Bienvenidos a Raster Channel Sparks Cinema Night, donde el cine en casa renace mejor que nunca. Y nuestra presentación estelar es Coco. Ajusten sus asientos porque esta es la tercera llamada en Raster Channel Rush Your Fun. Ajusten sus asientos. Ajusten sus asientos. Ajusten sus asientos. A veces siento que tengo un hechizo por algo que sucedió antes de que yo naciera. Verás, hace mucho tiempo existió una familia. El papá era un gran músico. Él y su familia cantaban, bailaban y agradecían lo que tenían.